Música Decir que esa mujer eran dos mujeres Es decir, poquito Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer Era difícil saber con quién trataba uno En ese pueblo de mujeres Ejemplo Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alba de algas fosforescentes Cuando la fui a abrazar Se convirtió en Singapur Llena de perros que aullaban Recuerdo Cuando se apareció envuelta en rosas de agadir Parecía una constelación en la tierra Parecía que la cruz del sur Había bajado a la tierra Esa mujer brillaba como la luna En su voz derecha Como el sol que se ponía en su voz En las rosas Estaban escritos todos los nombres de esa mujer Menos uno Y cuando se dio vuelta Su nuca era el plan económico Tenía miles de cifras Y la balanza de muerte favorable A la dictadura militar Nunca sabía uno A dónde iba a parar esa mujer Yo estaba ligeramente desconcertado Una noche le golpeé el hombro Para ver con quién era Y vi en sus ojos Desiertos un camello A veces Esa mujer era la banda municipal De mi pueblo Tocaba dulces valses Hasta que el trombón Empezaba a desafinar Y los demás Desafinaban con él Esa mujer tenía La memoria desafinada Usted podía amarla Hasta el delirio Hacerle crecer días Del sexo tembloroso Hacerla volar Como pajarito de sábana Al día siguiente Se despertaba Hablando de Malevique La memoria Le andaba Como un reloj Con rabia A las tres de la tarde Se acordaba Del mulo Que le pateó la infancia Una noche del ser Ellaba mucho Esa mujer Y era una banda municipal La devoraron Todos los fantasmas Que pudo alimentar Con sus miles de mujeres Y era una banda Municipal desafinada Yéndose Por las sombras De la placita En mi pueblo Yo compañero Una noche Como esta Que nos empapan Los rostros Que a lo mejor Morimos Monté en el camellito Que esperaba En sus ojos Y me fui De las costas Tibias De esa mujer Callado Como un niño Bajo los gordos Buitres Que me comen De todo Menos el pensamiento De cuando ella Se unía Como un ramo De usura Y lo tiraba En la tarde Esa mujer Se parecía A la palabra Nunca Música Música ¡Suscríbete al canal! Esa mujer se parecía a la palabra nunca Desde la nuca le subía un encanto particular Una especie de olvido donde guardar los ojos Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo Atención, atención, yo gritaba atención Pero ella invadía como el amor, como la noche Las últimas señales que hice para el otoño Se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos Dentro de mí estallaron ruidos secos Caían a pedazos la furia, la tristeza La señora llovía dulcemente Sobre mis huesos parados en la soledad Cuando se fue Yo tiritaba como un condenado Con un cuchillo brusco me maté Voy a pasar toda la muerte Tendido con su nombre Él moverá mi boca Por la última vez Con un cuchillo brusco me maté Con un cuchillo brusco me maté Ese cantar casi río que cunde Cuando la ventana se asoma a vos Con tardes altas en la mano Y sabe de ti más que yo Esa espiral que va de voz en voz Y entiende el silabario de la pérdida En el revés del ser Ese asiento donde nadie se sienta Y no contesta otra pregunta Que la que no se puede hacer Vos ve ella Siempre nueva Entre animales del dolor Entre abrís las palabras Para ver Que callaron Y no contesta otra pregunta Y no contesta otra pregunta Y no contesta otra pregunta Sucede que de día a de noche soy el castigado por tu ausencia Vos linda como un sol Y tenés piececitos como dulce esperanza Que andan por mi saliva como tus ojos Soñándome, olvidándome, sangrándome de adiós O como el arroyito de tu pelo Que llevo escondido como un fuego Que ilumina este mundo tan chico Para mi humilde amor Oigo la vida en vos Soleada, florida Caminito que ardez como clavel del cielo Callejón Donde amuro la pena y subís Nido suavísimo O valor O chamullo Misterio Que me reúne el corazón Este deseo de soledad con vos amor Que apresa el alma amor Que alimenta y devora Y extiende el alma Ala de vos a mi Llevadora de vos Lejos de mi Amor que viene y va Dando dolor de vos Pena de vos Dulzura que bañás mis pedazos Unidos en la dicha de vos Donde cantan Como veranos Los exilios de vos País o fiebre Palito Revolviendo tristezas Y deleites Amor Como un niño Con los ojos cerrados Envuelto en su valor O libre En la cárcel de vos Bello amor Dando su amor Para que amor conozca Por amor El amor Su amor El amor La cárcel de vos El amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.